Habitantes del área metropolitana de San Salvador han expresado su molestia por la mala calidad con la que les ha llegado el servicio de agua potable en los últimos días a sus hogares. Incluso, en alguno de los casos, el mal olor y sabor no les ha permitido el consumo y el uso del recurso, situación que los ha obligado a exceder sus gastos. Cuando yo vivo, el agua cae bien fea, hay un color amarillo, hay un mal olor y bien sucia el agua cae, bien sucia. ¿Tienen que ser las autoridades? Pues mejorar el sistema, pienso yo. Últimamente han habido malos olores en el agua potable o que el agua potable está cayendo como sucia, como con un color extraño. Entonces, bueno, lo que veo que eso está mal porque supuestamente lo que ha sucedido es que han limpiado lo que son las tuberías de Holanda, ¿verdad? Entonces, no debería estar sucediendo ese tipo de cosas. Pero esperemos de que ojalá lo llegue a solucionar y no siga ocurriendo en el futuro porque... Bueno, lo que yo recomendaría fuera de que pusiera más atención a lo que es la limpieza de las cañerías del ANDA porque el agua potable es algo muy importante. El presidente de ANDA, Federix Benítez, expresó que un inicio se le hacía extraño las denuncias con respecto a esta situación. Pero tras realizar una serie de estudios a la planta que suministra el agua en la zona afectada, él, a través de redes sociales, dijo, el inconveniente del sabor y olor del agua en el área metropolitana de San Salvador ya fue solucionado. Una proliferación de algas en el EMPA provocó este fenómeno, que no es daíno para la salud. Anuncio que no fue compartido por los miembros de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, quienes catalogaron de irresponsable el decir que se puede ingerir agua contaminada. Las denuncias de la población siguen llegando, lo cual desmiente lo que el presidente de ANDA está manejando. O sea, la población sigue quejándose de la calidad del agua que están recibiendo en los lugares que se puede recibir. Porque la crisis es aún mayor los lugares que no tienen una gota de agua. Y de eso el presidente de ANDA no dice nada. Los salvadoreños, por su parte, esperan que no se vuelva a repetir esta situación y que el servicio llegue con normalidad en las próximas horas. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.